Estos cursos están dirigidos a desempleados residentes en Ceuta, residentes que estén teletrabajando o quienes deseen mejorar sus condiciones de empleabilidad. Como formación mínima se requiere el título de bachillerato. Los tres cursos combinarán formación presencial y telemática. La presencial será en el Centro Digital Arjan Sundardas, en las Murallas Reales, entre el 24 de agosto y el 25 de septiembre. Los contenidos online serán del 28 de septiembre al 1 de diciembre. El primer curso versará sobre pagos, fraude y blanqueo de capitales, con 238 horas de duración de lunes a jueves de 9 a 3. El segundo es el curso de Customer Service, con 222 horas y también de lunes a jueves de 9 a 3. Y el tercero, técnico en operaciones y marketing, con 205 horas de duración, será de lunes a jueves de 3 a 9. Los alumnos que superen alguno de estos cursos realizarán un mínimo de 35 y un máximo de 70 horas de prácticas en empresas de juego online ubicadas en Ceuta.